¿Qué pasaría si el hotel que reservaste para tus vacaciones no es lo que esperabas? Es feo, no hay agua, la zona es peligrosa. Quedate a ver este video que te vamos a dar 5 puntos claves para hacer tu reserva de hotel y que sea todo un éxito. Hola, ¿qué tal? Somos Peli y Eli y esto es Modo Turista. Hoy te vamos a contar esas cosas que tenés que tener en cuenta para hacer la reserva de tu hotel. Este video surgió del documental que está disponible para que lo veas en Netflix que se llama Escena del Crimen, Desaparición en el Hotel Cecil. El documental se basa en Elisa Lam, una joven turista que viajó a Los Ángeles, se hospedó en el Hotel Cecil, una zona complicada de Los Ángeles, un hotel polémico y no te quieras pelear, pero la historia de Elisa no terminó bien. La cosa es que el hotel fue inaugurado en 1927 y tiene más de 700 habitaciones. Entonces nos pusimos a pensar, wow, ¿cuánta gente habrá pasado por ahí? Y eso nos hizo pensar un montón de cosas. Por lo que sabemos, es un hotel que se dividía en dos partes. Por un lado tenía unos pisos que eran hotel normal y por otro lado eran como una especie de pensión donde se alojaba gente que pagaba su alquiler, su renta. Ese hotel no alojaba gente, digamos, de mucha confianza, más bien exprisioneros, gente con problemas para poder alquilar, gente relacionada con las drogas, con tráfico de personas, etcétera, 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 etcétera. Es decir, en el hotel había pasado de todo. Había habido asesinatos, suicidios, bueno, de todo. Era lamentable la historia de ese hotel. Y había vivido ahí Richard Ramírez, que era un asesino en serie. Cometió 14 asesinatos, si escuchaste bien. 14 asesinatos en un año viviendo ahí, en el Hotel Cecil. El Hotel Cecil está en una zona que se llama Skid Row. Skid Row es un vecindario donde se aloja mucha gente sin hogar, que están en carpas en la calle. Es un barrio que se dice que es uno de los más inseguros del mundo. Nosotros fuimos a Los Ángeles en el año 2015 y hacía solo dos años que había pasado este tema con Elisa Lam. Y nos dio escalofrío pensar que podíamos habernos hospedado en ese hotel. Una de las cosas más importantes a la hora de viajar es dónde te vas a hospedar. Opciones hay un montón. Hotel, hostels, campings, Airbnb. Pero lo que más nos importa a todo el mundo en general es la ubicación y la seguridad. Bueno, y también nos importa el precio, ¿no? La ubicación. La ubicación es sumamente importante. Tengamos en cuenta que siempre conviene ver hacia dónde te vas a dirigir, qué puntos de la ciudad vas a conocer. Entonces siempre está bueno que te ubiques en zonas cercanas a los medios de transporte que vas a necesitar tomar. Muchas veces incluso necesitamos salir de madrugada o de noche por los vuelos. Importante. Y por otro lado, muy importante chequear la zona donde vamos a estar hospedados. Tengamos en cuenta que cuando viajamos, viajamos con documentación, que es muy importante. Viajamos con dinero. Viajamos en general con objetos electrónicos de valor, cámaras, cámaras fotográficas, cámaras de video. Entonces, importante tener en cuenta que el lugar donde vamos a estar alojados sea una zona segura. Si nunca sabes cómo elegir el hospedaje, nosotros te vamos a tirar 5 puntos clave que te van a servir para hospedarte y seleccionar bien y que sea un éxito. En primer lugar, algo que cometemos como error muchas veces es descartar sitios porque son muy caros o porque son muy baratos o porque son lindos o feos. Y nosotros creemos que lo más importante es primero buscar las zonas seguras. Descartar los barrios a los que no vamos a ir. Ni aunque sea el hotel más económico o la pensión o donde vayas a parar. Entonces, eso lo que va a hacer es despejarte las zonas a donde no te interesa estar, donde no querés ir. Para eso hay sitios excelentes como TripAdvisor, como los blogs de los mismos viajeros que conocen y que hablan de los barrios que son más peligrosos, zonas más complicadas. Siempre está bueno leer otras experiencias de viajeros como uno para saber dónde uno conviene que se maneje. Una vez elegida la zona o las zonas que son seguras, bueno, ahí sí, podemos ver el precio, si es lindo, qué cosas tenemos cerca, etc. Cuando tengamos esas tres o cuatro opciones que nos gustan, que se acomoda en nuestro bolsillo, lo que nosotros hacemos y nos funciona un montón es usar el Google Street View. Es buenísimo porque vos bajás, bajás a la zona realmente donde vas a estar hospedado, incluso podés caminar por donde vas a caminar para ir a tomarte un micro, un metro, lo que sea. Entonces eso te facilita, te muestra qué tenés cerca. Hay restaurantes, hay lugares abiertos, es una zona desolada, es una zona transitada, es avenida, es calle, es oscura. Hay un montón de cosas que las podés ir viendo gracias a que hoy las plataformas mejoraron un montón y te permiten caminar por la ciudad. Una vez que ya elegimos el hotel o tenemos entre una y dos opciones, buscar las referencias de opiniones en la red. A veces pasa que tenemos un hotel que dice 8.5 de puntaje y vemos dos o tres comentarios negativos y nos pinchamos, decimos, ay, no sirve. En general esa gente es la que le gusta ser picante y comentar cosas malas o bueno, tiene un gusto muy diferente al nuestro. Pero basarse un poco en lo que dice la mayoría, que es más difícil pifiarle. Y por último, aparte de que uno puede ver videos en las plataformas como YouTube, como estos videos, también está bueno ver fotos, ver imágenes y no siempre solo las fotos que muestra, por ejemplo, el hotel. No, ver fotos de los usuarios, las fotos de la gente. Hay muchísimas, por ejemplo, en TripAdvisor, que está buenísimo de investigar porque te muestra más la realidad. Muchas veces vemos una fotito con alguna cosita de humedad o algo que el hotel nunca te lo va a mostrar. Yo estoy pensando, ¿no? Que a raíz de este documental yo empezaría como a buscar la historia del hotel. Si es de esos hoteles viejos que uno dice, mmm, este hotel tiene historia, bueno, un poquito de búsqueda a ver si hay noticias así de crímenes y cosas nefastas, yo lo haría. El B&B, por ejemplo, es un caso aparte. Está buenísimo porque también lo que tenés es la descripción y, digamos, la devolución de las otras personas que estuvieron en ese lugar. Y eso te adelanta un montón a donde vas a estar yendo. Bueno, eso fue todo, amigos. Esperamos que les haya sido útil. Es recontraútil saber cómo moverse, cómo buscar. A veces nos piden cómo buscan tal cosa, qué puedo tomar de un lado a otro. Así que, bueno, pensamos que sería una idea copada transmitírsela a ustedes. Esta es nuestra forma de buscar. No sé si es la correcta, pero es una forma que a nosotras nos sirve mucho. Y la verdad es que por ahora tuvimos suerte con los hospedajes, así que se las recomendamos. Para ir terminando, si les gustan nuestros videos, como siempre, denle like, suscríbanse al canal. Nos ayuda un montón. Activen la campanita, que no sé si sirve, pero actívenla igual. Y hagan sus comentarios, que nosotras respondemos ahí todo. Estamos re siempre pendientes. Así que nos encanta estar en comunicación con ustedes. Y, por supuesto, síganos en Instagram, que estamos como arroba modo turista. No los aburro más. Les mando un beso grande de parte mía de Pelicoel. Y nos vemos como, cuando, donde, en el próximo modo turista. ¡Chau! ¡Chau!